Escuela de Formación Artística y Cultural, con énfasis en Derechos Humanos, de Ciudad Bolívar. Convocatorias 2012 Guitarra Eléctrica Bajo Eléctrico Teclado Batería Técnica Vocal Cátedra en Derechos Humanos Ejecuta Corporación Cultural Ciudad Bolívar Apoya Movimiento Rock Lanzamiento Casa de la Cultura Ciudad Bolívar Fecha 16 de Noviembre, 6 de la tarde Inscripciones Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Del 19 al 23 de Noviembre 9 de la mañana a 5 de la tarde Casa de la Cultura Ciudad Bolívar Del 19 al 25 de Noviembre 10 de la mañana a 6 de la tarde